Las canastas Los honrones Los mejores lances Y hasta los osos arbitrales A continuación Los analizamos en Tiempo Extra En Sin Censura En la charla que tuve con Javier Hernández Me quedó grabada una frase En lo especial Yo juego al fútbol No juego por meter goles Me vuelvo apasionado Mi vida es el rectángulo verde Y disfruto jugar al fútbol Que un goleador hable de esa manera Sabiendo que al portero, al defensa Al medio, al delantero le gusta anotar goles Habla del espíritu competitivo En conjunto y por objetivos grupales Que llevan a los individuales De parte de Javier El Chicharito Hernández También me gustó cuando dijo Si, jugar fuera de la Azteca La eliminatoria, híjole, no sé Pero llevarla a Guadalajara De donde yo nací Sería maravilloso Como cualquier jugador de la selección Quiere jugar en su tierra natal Hemos jugado en Torreón Hemos jugado en Chiapas Hemos jugado en Guadalajara Y en Monterrey ¿Por qué no llevarle la selección A todos los mexicanos Que no pueden gastar Para venirnos a ver al Estadio Azteca? Y aclaró No pedimos salir del Azteca por la afición Todo el respeto merece la afición Que nos exige como nos debe exigir Cuando no jugamos bien Esa es la personalidad De Javier Hernández A ver si nos deja escucharlo Un día de estos Don Fernando Schwarz Don Fer, anda muy ocupado O nos toma la llamada ¿Qué pasó? A Don Vicente Serrano Y sin censura Nunca estamos ocupados Ayer porque me agarró usted Pasando migración Pero hoy estamos aquí Ya en la Ciudad de México A las órdenes Para servirle Y para decirle Que la América pierde El domingo con Toluca Rápido el ataque A ver que día nos deja escuchar A Javier Hernández Dígame usted Que le digo que A ver que día nos deja escuchar A Javier Hernández El lunes lo tiene usted Con todo gusto Oiga Los Mavericks de Dallas Contra los soles de Phoenix En la Ciudad de México Que padre Que estos eventos internacionales Estén en México Fue un espectáculo 15 mil aficionados Con buen comportamiento Aunque no faltó el Naco Que le robó una cámara A los soles de Phoenix ¿No? ¿Cómo? Pero ya lo encontraron A través de la cámara de seguridad Si se robaron una cámara De esas que acompañan A los soles de Phoenix Para las tomas Que toman Para mejorar el equipo Y un individuo Se la robó Pero lo agarraron Porque lo tomó Las cámaras de seguridad De la Arena Ciudad de México Fue el único incidente Que pasó No puede ser posible ¿Por qué pasan esas? En fin A ver Hablemos otra vez De fútbol mejor Pero ya en el partido Tiene el partido Buen comportamiento Gana el equipo De los Mavericks De Dallas En un buen final Dos equipos Que no han dado bien No tienen marca De 12 ganados 27 perdidos El fin de semana Va a estar muy bueno Los Mavericks De Dallas Con Novitsky Y Herón Que fueron las grandes figuras El día de ayer Enfrentando a los Spurs De San Antonio De San Antonio Que con Paul Gasol Vienen de derrotar A los Lakers En Los Ángeles Con una actuación Realmente espectacular Así que yo pienso Que el partido De mañana Sábado Todavía va a ser mejor Y ya quiero demostrar Que funciona bien Porque JJ Varea El basquetbolista Venezolano De discreta actuación Que nada más Anotó dos puntos Con el equipo De los Mavericks Declaró el día de ayer Que si ellos vienen A jugar a México Cada año Que por favor Los apunten Que le encantó Jugar aquí Que bueno Me da mucho gusto Y el director técnico De la selección mexicana De fútbol El colombiano El profe Osorio Dice que le urge Ya definirlo Del boleto Al mundial Pues ya Tiene razón Vicente Pero tiene razón Por una cuestión Es por cuestión De calendarización Mira El día 24 de marzo México recibe a Costa Rica En el estadio Azteca Cuatro días después Visita el Nidrato Vago En el mes de junio Poco antes De Copa Confederaciones Recibes en el Azteca Honduras Y empiezas La segunda vuelta Contra Estados Unidos Osorio Y la selección mexicana Sacaron cuatro puntos De visita Estás hablando Que vienen cuatro partidos Antes de confederaciones Son doce puntos En disputa Cuatro partidos Perdón Son dieciséis puntos En disputa Cuatro no Cuatro por tres Doce Son doce puntos De disputa Si tú de esos doce puntos Logras sacar Por lo menos unos diez Te colocas a las puertas Del mundial Porque regularmente En CONCACAF Tú calificas Con dieciséis puntos Bueno Hablando de mundiales Siempre sí se va a hacer La ampliación De cuarenta y ocho equipos Para el mundial Me parece una perfecta Atropelía Por parte de la FIFA Cuarenta y ocho equipos En un mundial Me parece demasiado De por sí Los arranques De los mundiales Son bastante lentos Y bastante aburridos Y tener pues Esta situación Ahora México Llegar al quinto partido Lo obliga Una ronda más Porque si estás hablando De dieciséis grupos De tres equipos Juegas dos equipos En la primera ronda El tercero en dieciséisavos El cuarto en octavos Y el quinto en cuartos De final Así que el quinto partido Sería una ronda Todavía más lejana A la que nunca hemos llegado ¿Por qué no nos despedimos Con la jornada? ¿Qué ve lo más Importante de la jornada Que se juega En el fútbol mexicano Don Fer? Bueno Primero el domingo Mediodía Vuelve otra vez Al Toluca Al Nemesio 10 Remodelado Quedó hermoso El estadio Parece un estadio inglés El Toluca Recibe a la América Con el debut de Zambuesa En su centenario Fíjate Zambuesa dos centenarios Primero el del América Y ahora el del Toluca Y Marchesin Que está debutando Con el América En la portería El día domingo El día sábado Monterrey recibe A las chivas rayadas Del Guadalajara Un partido atractivo En la ciudad de Monterrey Muy Muñoz Comienza a sufrir Con los jaguares De Chiapas Visitando a los tuzos Del Pachuca Del Toque y Lozano Un equipo muy vertical Que seguramente Nos va a mostrar Un Muñoz En demasiada actividad Y el domingo En su universitario Un duelo excluyente Tomas de la universidad Frente a la máquina Celeste de Cruz Azul Dos equipos intensos Y gemes En su primera visita Fuera de la cancha Del Estadio Azul Y tal vez Juega algunos minutos Martín Cauterucho El uruguayo Que recién fue registrado Porque tuvo que viajar A Dallas, Texas Por su permiso de trabajo Muy bien Don Fer Pues excelente fin de semana Y ya nos contará el lunes Cómo le va A los Mavericks Y la NBA En este fin de semana Oiga y se le fue la NFL Porque ya no están Los Osos de Chicago Cuidado Halcones de Atlanta Contra halcones marinos De Seattle Lacereros de Pittsburgh Contra los Jerez de Kansas City El equipo de los Patriotas De Rebe Inglaterra Enfrentando al más débil A los Tejanos Y el partido excluyente Empacadores de Green Bay Contra los Vaqueros de Dallas Muy bien Pues estamos al pendiente De un fin de semana Bastante ocupadito En los deportes Y ya seguiremos platicando El lunes Don Fer Me contesta Aunque pierda el América Si se compra un nuevo teléfono Sí Bueno ahí lo espero Que me lo manden por DHL Un fuerte abrazo Gracias